¡Vamos! El que queda de pie con los pibos en alto El que queda listo para el siguiente asalto El grabar está pa' que sientas el ataque Va a guardar el CPC, calle internacional Artes marciales vistas en combate especialistas Entre naves pa' borrar al oponente de la lista Golpes y patadas, aquí se va de todo Sométalo oponente si se fractura de un gol Loquealo, lastímalo, ese es el objetivo No, si sabes que al contrario va a ser lo mismo y con fin Resiste el castigo y déjase a mí la fuga Piensa en los clientes que acompañan a la victoria Saber a la gloria de ser el ganador Y haber dejado a la luna, puro guayador Peleando por el extremo, peleándolo por todos 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 Hay que darle con todo, esto no es ningún juego No hay lugar para de miles, aquí puro guerrero La adrenalina al máximo corre por todo el cuerpo Mientras los galeadores esperan ese momento De subir a la luna y demostrar por qué son grandes Dispuestos a dar todo y derramar sudor y sangre El hambre y el triunfo se siente bastante Pero en toda guerra solo uno sale triunfante Y que suba al siguiente con todo lo que traiga Y aquí la derrota es lo que quiero en hasta el alma No hay peató de punto dos para ser el menos bueno Aquí solo destila puro peleador extremo Peleando por el extremo, peleándolo por todos 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 Peleador extremo, sangre declarador ¿Quién es el mero bueno? ¿Quién es el mejor? El que queda de pie con los tuyos en alto El que queda listo para el siguiente asalto Lleador extremo, sangre del gladiador ¿Quién es el mero bueno? ¿Quién es el mejor? El que queda de pie con los tuyos en alto El que queda listo para el siguiente asalto El que queda de pie con los tuyos en alto El que queda de pie con los tuyos en alto